Yo, ando a este mundo, con sufrir limpio y dolor, buscando un pera, con tu alcanzo. Penas que son de adiós, yo ando a este mundo, con sufrir limpio y dolor, yo ando a este mundo, con penas y dolor. La vida del músico es fantasía, orgullosito y riquezano, no importa el dolor que tenga yo. Al treparme a la tarifa, con el público me ríe, es rara la vez, ven a un músico bailar, porque siempre está lleno de pena y dolor. Yo, ando a este mundo, con pena y dolor, yo siempre he cantado, siempre cantaré, porque junto a mis hermanos, siempre estaré. Aunque yo, ando a este mundo, con sufrir limpio y dolor. Yo, ando a este mundo, con pena y dolor. Oiga señores, le digo la historia, de esos cuatro hermanos, anda por la calle llorando, y así la gente la pena, llevamos tu hecho. Yo, ando a este mundo, con pena y dolor. Nunca ven al músico bailar, nunca ven al músico bailar, solo siempre se da un trago, porque con la pena que llega, siempre se acuerda lo malo y lo ahoga. Te digo otra vez, yo, ando a este mundo, con pena y dolor. Han pasado algunos días, y un aplauso no nos dan, que es lo que pasa, público querido, que los queremos escuchar. Yo, ando a este mundo, yo, ando a este mundo, con pena y dolor. Le digo que la pena que llevamos no se paga con los chavos, ni menos con el dinero. El aplauso y el amor de ustedes, con lo que llevamos adentro, y por eso los queremos, tú eres. Yo, ando a este mundo, con pena y dolor. Carlos Lelanto, que pena me da, ángeles los diez, las lágrimas, y ahora de par de José y de franquí, le digo que tenemos la pena y alegre nos vamos. Yo, ando a este mundo, con pena y dolor. Vamos allá. Con el pasito de Buenaventura, Guachines, para la gente de Choco y de Cali, para la gente de Palmira, para la gente de Buga, para la gente de Barranquilla, Bogotá, y todo el mundo aquí sura. Yo, ando a este mundo, con pena y dolor. Aunque cargamos un dolor y también tenemos pena Te digo que llegamos a Cali y nos recordamos de cosas tan buenas Ya tuve yo, 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 yo Con pena y dolor Hay veces que está bien oscuro, pero yo veo las luces Cuando aterrizo en Cali veo el cerro, señores El cerro de las tres cruces, tú ves Yo, canto este mundo Con pena y dolor Gracias Cali, te queremos Te parten los cuatro hermano y yo Y por eso te decimos Que siempre te recordamos y te damos todito pa' ti Yo, 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 canto este mundo Con pena y dolor Tengo una pena en el alma, señores Yo tengo una pena de amor Flaco Valencia, te digo cuando yo llego a Cali Aquí me siento mucho, mucho mejor Yo, canto este mundo Con pena y dolor Con pena y dolor De parte de An el Chambimbe Carlos el señor que pena De Frankie Gersen conguero Y Joseito en la tecla La blanca y morena, mamá Yo, canto este mundo Con pena y dolor Cuando yo llegué a Cali Ya se me acabó la pena Porque la gente se ríe y goza Esta música tan buena Y el coro que dice otra vez Yo, canto este mundo ¡Más duro! Con pena y dolor Saben ustedes que todo el tiempo Para ustedes escribimos Le cantamos y le decimos Que pena y dolor se acabó Ahora decimos ya ven Yo, 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 ando este mundo Con pena y dolor Mamita yo te digo que hay un viejo Mamita yo te digo que hay un viejo Que hay un viejo Y los demás son lo más Y la pena cuando llego La alegría en mi corazón Se asoma Mamá Yo, ando este mundo Pero que mundo somos dos Con pena y dolor Con pena y dolor Con pena y dolor ¡Gracias!